Hola a todos, soy DomPJC y esto es Wastog Y bueno, estamos aquí en la siguiente misión Ya, 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 o sea, estamos ya aquí directamente Una mirada al abismo, que querrá decir Porque siempre tiene algún significado Siempre, siempre, siempre Y bueno, pues no lo sabremos hasta jugarlo, ¿no? Así que nada, ya estamos aquí A tan solos unos pasitos Y bueno, vamos a realizarla Mierda Clara no está acostumbrada a esto Voy a asustarla si no tengo cuidado Crispin es mi entrada a esa subasta Y mi única oportunidad de llegar a Irak Tiene que desaparecer Clara es la hacker, ¿vale? La compañera Así que nada Hackeé a la caja del CTOs Para encontrar algo Algo, no me ha dado tiempo Tubería, bla, bla, bla Pim, pam, tururún Y venga, seguimos adelante Ahí hay alguien Entraré sin hacer ruido Entraré Pues por ahí no voy a entrar, la verdad Por aquí, hackear Pues nada Vamos a hackearlo del tirón En cámaras, ¿no? Supongo Y bueno, vamos a ir a algo Que seguramente a la mayoría de la gente Pues no le gustará Pero Este, el todo necesario Ya que, bueno Esto por lo menos Mejorará el razonamiento O a lo mejor Ah, mira Pues no puedo ¿Lo veis? ¿Eh? ¡Ojo! ¿Qué, qué, qué ¿Qué me estás contando? Vale, vale Ya está Hecho Hecho ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está hecho Ay, que me he equivocado Es que, que No sé lo que me están poniendo Que sí Ya sé que esta es aquí Y que Esta tiene que ser aquí Y ya está Pillo, ¿no? Vale, y ahora Al contrario Pim, pam Uy Pam, pam, pam Y, pam Y, me cago en todo Y, pam Y ya, me cago en todo Y que Ah, tío Qué coraje esto, ¿no? Pero vale Está guay Está guay Porque eso te hace Pues que tengas Que pensar No Algo más rápido Así que nada Venga, fuera Fuera, fuera Y Fuera Pero yo con lo nervioso Ahí está Vale Gua, chaval Mira que coche El señor Quinn Quería que recordase Su primera visita a Chicago El señor Quinn Suena bien, ¿verdad? Exótico y rápido El señor Quinn No sabía qué color le gustaría Puede llevarse El que quiera Es mudo el pobre Eh, ¿a dónde va, hombre? Esa es una marca famosa, ¿eh? Qué broma Es una inventada, hombre Aunque no sé qué coche es Seguramente el modelado será De alguno real Pero no No sé muchas marcas Vale Lo quiero para cuando vuelva Venga, hasta luego Aunque Este es uno de los mejores coches Que hay en el juego, creo Debe de tener una agenda O algo en el teléfono No puedo dejarle ir Y se ha ido por aquí, ¿no? Ahí está A ver, tú Desactivar refuerzos Y tú también Neutralizar Por aquí no hay nada Cámara Ahí está Madre mía Pues no puedo desactivar Todos los refuerzos, loco Bueno, vamos a ir a lo importante Que es al personaje este Por cierto Un maletín ahí Elimina a Crispin Que es el nota este rico, ¿no? Como ya hemos visto Así que Nada Lo que vamos a hacer Obviamente Es eliminarlo Pero Para ello hay que desactivar refuerzos Y Ya está, ¿no? No tiene más nadie refuerzos Espero que no Mira, más gente por ahí Madre mía El chaval Cuánta gente Loco Ah, mira Y este además es importante, ¿eh? Mira, una plataforma por ahí Cámaras Esa no me interesa Me interesa más la de dentro Y a ver si puedo De este aquí Desactivarlo Es que hay dos encima Y el otro ¿El otro qué es lo que hace? No lo veo, tío Esta cámara es importante, creo ¿Esta era? Sí, esta era la importante Desactivar también refuerzos Pues no tengo batería Y este también desactiva refuerzos Madre mía, chaval Pues nada Habrá que entrar Plataformas Que esto Esto es complejo, ¿no? Porque estamos aquí Y Madre mía, ¿eh? A ver Vamos a encontrar Una entrada Eh ¿Y cuál sería la entrada? A ver si vemos Una cámara por aquí Ahora no veo ninguna cámara Ah, vale Ahí hay una cámara Pero esto no lo pilla Eh ¿Clave del sistema? Bueno Ya más adelante Esto no lo pilla Estupendo Pues nada No lo pilla Vamos a ir por aquí primero Vemos que aquí hay uno Ahí Ahora podemos Conseguir la cámara Vemos que por ahí Creo que no va a ir nadie Aquí está este Que de momento Vamos a desactivar refuerzos Y a este también Que lo que quería hacer Era ganar tiempo, ¿no? Para desactivar refuerzos Ahora creo yo Que ya están todos Por aquí no vamos a poder Entrar por esta zona Así que entraremos Por esta otra zona Si es posible Claro Que aquí tampoco Vamos a poder entrar Aquí Esto es complejo Creo que vamos a poder Entrar por ahí Pero aún así No sé si hay puertas Sí, hay puertas por ahí ¿Y por aquí hay alguna Puerta secreta de estas? No, ¿no? Pues Me parece Esto Me parece Esto bastante Bastante complejo La verdad Vamos a ir por aquí De momento Así Tranquilito Hombre También podemos robar Un coche Y entrar a saco Pero Es que tampoco ¿No? Así que bueno A ver Vale Vemos que no hay Madre mía Que no hay nadie Que no hay nadie Y lo peor Es que si utilizamos Aquí un arma Seguramente Nos Verían, ¿no? Madre mía Chaval Esto es complejo No Lo siguiente Dios Mío No tengo En serio No tengo ni idea De cómo Hay que hacer Esto Cebo Granada De fragmenta Explosivo Pero no tengo Ah Amigo mío Ojo Ojo Que aquí se me acaba Escurrir Una cosita Interesante Que puede ser ¿A dónde le he dado? Que puede ser Árbol de habilidades Nos vamos A crafteos Y Nos vamos Aquí A Explosivo Te mostréis Así que podemos Y ahora Pues ya podemos Craftearlo Así que Perfecto Una vez que podemos Craftearlo Importante Creo que podemos Craftearlo Aquí Crear 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 Y podemos Además Seguir creando Por lo tanto Vamos a hacer Una cosa Que va a ser Una locura Pero A su vez A ver si no se da cuenta Me cago en 10 Ni tanto que se da cuenta El loco Bueno pues Ahora lo vamos A hacer bien Madre mía Chaval Esto Ahí está el coche Aunque antes No estaba A lo mejor A lo mejor Se lo lleva El crispín Este De los huevos Así que Nada Vamos a tirar Un cebo A ver Si tiran Un cebo O no sé Nada Nada No pasa nada Es musiquita ¿No? Si 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 Tuve Hacia la musiquita ¿Quieres Ir hacia la musiquita O te mato ya Chaval Venga A cagar Habéis visto Que los cebos Están Bastante bien Lo suyo Sería ya Que se pudieran Coger Ahí tenemos A un nota Que por cierto Aquí no tenemos Ángulo Madre mía Esto es complejo Pero bueno Desde aquí no creo que nos Haga nada Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Y aquí el problema Sería Bueno El problema Creo que Lo acabo de hacer Bien Creo Ahora vamos a ir Por aquí Vamos a hacer Sonar Por el otro lado El cebo Aunque Aunque claro Siempre podríamos Hacer Que el nota Este El de la puerta Se vaya Hacia allí Y yo le mate Porque este No creo que me vea Así que Vamos a poner Un cebo ahí Y a ver si lo escucha Por favor Que lo escuche Creo que lo está Escuchando Mira Si Si Va a ir Va a ir ¿No? Se ha dado la vuelta Tío Me cago en ti Chaval Bueno De todas formas El otro Si lo va a escuchar Y me la voy a jugar Nada chaval Que le dan Le dan igual Es que no sé Si cargármelo Ahora del tirón ¿Qué pasa Coleguilla? Es que claro Aquí hay Truquito Como por ejemplo Subirme por aquí No, no, no Bueno Pues ya lo hemos hecho mal Mierda Muerto Muerto Por ahí hay otro Ni tanto que me ha visto Chaval Vamos a recargar Y vamos a hacer esto Rápidamente Venga Pilla Vamos a hacer así Y ahora El nota Bueno, bueno, bueno Bueno, le damos Unas cuantas veces Y ya está Muere Si es que no sé Dónde está el loco Vamos a ver A ver si sigue ahí Ajá, amigo mío Pilla Aunque creía que me iba a ver Pero bueno Vale, ahora podemos Subirnos en todos los coches Ya que estos son de buena gama Aquí haré un corte Porque me voy a subir a todos Esto ya lo tengo Y este también lo tengo Ala, venga Vale, sé que este coche No lo tengo Y me habréis dicho Bueno ¿Y por qué te subes En los coches? Porque mirad Correcto Cuánto era Vale, esto no era Lo que yo quería enseñaros Era otra cosa Pero bueno Yo me quedé contento Vosotros no lo habéis visto La cagada Y ya está Y ya está Hackeando esto Madre mía Con el coche este Eso es asunto suyo Cuando salga del país Pero no va a poner Al señor Queen en peligro Mientras esté en Chicago Le hemos preparado Un regalo en el Infinite 92 Pregunte por el Especial de Poppy Ahí encontrará Su invitación A la subasta Cago en todo Por no atropellar A un maldito civil Que esto Es que Crispin iba a recoger Algo que llaman El especial de Poppy Está en un club Llamado Infinite 92 Infinite 92 No hay registros oficiales Veo que lo mencionan En algunos foros Oh Parece que es un club De caballeros Clandestino Claro Así que el especial de Poppy Es una mujer Encaja con el perfil De Crispin Que tenía Queen Dudo que Poppy Hubiera sobrevivido Al encuentro ¿Qué clase de subasta Creo que ambos Sabemos la respuesta Me voy al club La invitación De Crispin Está ahí Bueno pues Nos vamos Al club Que además Ya lo tenemos Señalizado y todo Así que nada ¡Bum! Bueno pues Ya hemos llegado No muy bien Pero hemos llegado Me encanta Tiene buena resistencia Este coche Así que está Bastante bien Lo vamos a aparcar Aquí Que creo que es Un buen aparcamiento Y O O podemos hacer Otra cosa Que es Pinchar las ruedas Porque Ah Por casi Habéis visto Y ahora están Bueno se están Desinchando Lentamente ¿Lo ve? Y ahora Bueno ahora va Más lento que antes Y mirad Mirad la rueda Como ahora Acaba de Madre mía Ya esto No va Y diréis Bueno y la otra No se rompe Si también se rompe Como ves Así que nada Ya esto es una porquería De coche Bueno ¿Por qué quería utilizar Estos coches? O mejor dicho Este coche Porque Si le damos aquí Ah Coche A petición Que ahora mismo No está disponible Porque estamos En una misión Nuestro amigo A ver ¿Nos pinchamos O algo? No Nuestro amigo Jordi Pues nos Puede conseguir Aquí estoy Otro monstruo Para el baile De los monstruos Nos puede conseguir Ese coche Pero claro Si Crispin Es tan chungo Como dicen Voy a llamar la atención Solo encuentra La invitación A la subasta Y sal Vale Pero claro Jordi No nos puede conseguir Coches Que nosotros No conocemos ¿Vale? Creo que por aquí Se puede estar Perfectamente Así que nada Por cierto A la gente Que le suene Lo del señor Queen A lo mejor Es que ha visto Arrow Gran serie Mejor Serie Porque la primera temporada Y la segunda temporada La verdad es que Que está muy muy bien Así que nada Vamos para abajo Y Y El especial de Poppy Muy bien Señor Crispin Un plato exclusivo Preparado para usted Le guardaremos Las armas Ojo Bueno En una pistola solo Yo tengo de todo El móvil Señor Crispin Por aquí Por favor Bueno Las guardias asignadas A usted No han podido Seguirme Eso suena un poco Mal Pero bueno Vamos a seguir Al compañero este Y por cierto Una cosa que Tendría que deciros Y ahora mismo Se me ha ido un poco Y era algo importante Bueno Hola compañero Era algo Ah si Ya me acuerdo Que Canibalismo Chavales Porque estoy Todo loco O sea Crispin Quería asegurarse De que está Cómodo Le ofrecemos Una obsequión De su parte Una chica Para comérmela Escrute al máximo Usted se ríe seguro Verá Verá A ver Va a ser una locura No sé por qué Pero creo que va a ser Una especie de locura O algo Un brazo de gente No Eres mi regalo especial ¿Verdad? Una muchachita ¿O qué? Sí ¿Cómo te llamas? Bobby Yo te conozco Sé lo que nos haces Comerte entera Ay mi Ay mi Madre mía No es O sí Da igual ¿Qué es ese tatuaje? Me voy Madre mía Está llenita de amor ¿Ven? Todo No te haré daño Tú Ven conmigo Puedo ayudarte No No Me encontrarán Me dijeron que eras un monstruo No eres Crispin ¿Verdad? Me llamo Pierce No, tampoco hace falta que te tape Es mujer Ah bueno Es verdad Que si no se tendría que censurar O Vale, vale Lo comprendo Entonces bien Así también puede salir en YouTube Pero bueno Sal del Infinity Bueno, creo que va a pasar aquí algo Antes de salir No sé por qué Pero es que esto es muy extraño Aunque podemos mirar un poco el entorno Madre mía Con las muñecas ahí En plan A la inversa ¿No? Invertidas Mira, más Estas son negras Que claro Tiene que haber variedad Una negra Una pelirroja Una blanca Madre mía Cuantas muñecas ¿No? A ver qué pasa Mi arma Me la va a dar Bien Espero que vuelva pronto Pues venga Hasta luego Ni el contexto Pues no veo si me he ido rápido O sea Vaya Vaya Necesito un favor Y Tengo que sacar a Poppy De este sitio Llama al Infinite 92 Di que eres la ayudante De Crispin Diles que insisto En que se me entregue A Poppy en la subasta Sí, vale Allí estará Me aseguraré De que así sea Puede que Crispin Tuviera que morir Pero al menos Podemos salvar a esta chica Algo es algo, ¿no? No sé si está todo tan claro Pero desde luego Que vamos a sacarla de ahí Bueno, bueno, bueno Eh ¿Qué pasa contigo, chaval? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién te crees? Bueno Pues Poppy A ver si la salvamos ¿No? Tenemos que ir al siguiente punto Mirad Este punto azul Significará algo ¿Y qué significará? Pues si nos paramos Que, bueno Tiene este dineral ¿Vale? Tiene Bueno, tampoco es un dineral Dineral Pero tiene 12.000 He conseguido 20.000 ¿Qué? ¿Qué es esto horrible? Mujer tenía que ser Ah Mujer tenía que ser Lo que faltaba Y el otro cuando le han dado Ya iba tarde Y ahora esto Bueno Pues por lo menos Tienes excusa, ¿no? Así que, bueno Vamos a ir hacia el punto Y aquí haré otro corte Supongo Hay que ir por aquí ¿Era, no? ¿Por dónde era? ¿Dónde está el punto? Cajo Madre mía, ¿no? Qué lejano Bueno, pues habrá que ir para allá Así que nada Nos vemos en un momentín Bueno, pues Ya estamos aquí Una cosa que os quería decir Es que Bueno, que miraseis mis vídeos Mis otros vídeos Que tengo más aparte de Watchdog Aunque si os gusta Watchdog Pues podéis ver también en online Que tengo subido Que la verdad Muy bien Pero no lo será Exacto Bueno, pues que veáis los vídeos Que yo tengo de online De Watchdog Que creo que están bastante bien Y nada Eso Una apuesta Arriesgada Bip 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 Hola Todo con Ni un arañazo El señor Quinn dijo que quiere ver la mercancía Me gusta saber que estoy pagando Bueno, pues nada Venga Me di que entregaran aquí la mercancía Dime, ¿dónde está Poppy? El señor Quinn tiene su petición Tranquilo Está aquí Las normas del señor Quinn son claras Los pagos se hacen en efectivo Mediante una cuenta segura Si quiere probar a alguna chica Antes de la licitación Debe pagar un adelanto O sea ¿Me estás llamando Caníbal? Si Entiendo Vale, ahí hay alguien importante Vale, no creo que pase nada Con el nota este Hay un nota Ahí hay alguien importante Como ya me has dicho Tranquilo Y bueno, estamos viendo a todos Mira, una mujer Discapacitada Discapacitada mental Y me río Que cabrón soy Pero no, me hace gracia que esté ahí, ¿no? No hace nada en plan Discapacitado Pero bueno Podemos entrar aquí Una escena porno Supongo Con todas las luces y demás Muy Hecha No sé Mira, aquí una barquita No más mujeres Haciendo lo mismo A ver, está Estudiante Vale Bueno, y así se para las cositas Mira, aquí el editor O yo qué sé El montaje de vídeo No sé Ah, mira Aquí había una puerta Ah, perfecto Madre mía, chaval Bueno, vea aquí Si lo tienen Esto Bien organizado, ¿no? En plan Photoshop No sé qué Mira, está estrujándose las tetas Bueno, bueno, bueno Que me pongo Que me pongo y todo, ¿eh? Mira, aquí Registro sonoro Que siempre viene bien Este es Lucky Queen Ahora penetraremos Sus hombres Llevarán la seguridad De todo el evento Muy bien Los hombres en el futuro Cuanto más me pueda distanciar Mejor Bueno, pues A ver si sigue hablando No puedo asaltarme el evento Siempre me ha parecido Un tema de mal gusto Los hombres y sus líbidos Es una debilidad En la que nunca he caído Muy bien Pues ahora ya podemos Penetrar Aunque creo que este sería El sitio ideal Para penetrar ¿No? Pero bueno Dejemos las coñas A un lado Y bueno Esto parece demasiado fácil ¿No? No sé ¿Y cómo? Vale Rumana Típico Y no puedo Acceder a más nada No puedo No Y además El aumento Es mínimo Ya está Usted no se larga Ni nada Y no puede mover la cámara Pues vaya tela ¿No? No van a hacer Ninguna escena Ni nada Pues nada Profesión Secuestrada Ponía ahí ¿No? Que grande Vale Vamos a ir por otro sitio Ya que Bueno Ese sería El objetivo Así que A ver si por aquí Se puede entrar Ya que ahí hay un punto Y sería interesante No podemos entrar por aquí A ver por aquí Mira en uso O sea que nos están vigilando En todo momento Madre mía Madre mía Pero bueno Vamos a seguir Paga la universidad De su hermano Muy bien Por aquí vemos Que no podemos continuar Así que nada Hola amigo Este tío es negro Seguro Así que nada Vámonos para allá Y ahora sí Tendremos que ir A alcanzar Bueno Ahí vemos Otro punto azul Seguramente Habré cortado Parte del trayecto Pero vemos Bastantes puntos azules Por esa puerta No se puede ir Como ya Ala Más puntos azules Madre mía Alcanzar Madre mía Todas las chicas Que hay Esto es en plan Subasta Vale Ahí hay uno Mira Con dinerito 11 mil Madre mía Y ese con ¿Qué coño son esos muñecos De tu escritorio? Figuras de acción Al jefe le molan Así que a mí también Muy bien Pues vamos a Hackear a esta Están todas Están todas Muy flacas Vale No tiene nadie Más dinero He conseguido Como unos 20 y algo Mil Pero bueno Está arriba Pues nada Habrá que ir Hacia arriba ¿Esto es legal o qué? En serio ¿Tú qué crees? Esos polis Están pagando Por el tal 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 Muy bien Y bueno Mira ahí Tenemos una lancha ¿Por qué? Ah bueno Porque sí Así de guay Madre mía El señor ese El viejo Que también es Queen De apellido Es bastante importante Más muñecas Por ahí Por ahí no creo Que podamos entrar ¿No? A ver Podemos interactuar No Porque claro A lo mejor Podemos interactuar Aquí hay una cámara A lo mejor Para interactuar A ver Espérate que No me he fijado bien Sí creo que aquí Se puede interactuar Ya que ahí hay cositas Y bueno Por aquí no creo que haya nada Mira una cámara por ahí Pero No hay nada Interesanto Interesanto Así que nada Seguimos Tenemos la primera puja Ya ¿Alguien puja más? ¿No? ¿Sí? ¡Hombre! Le está llamando mono Yo no digo nada Ellos son prescindibles Señor Irak El negocio debe continuar Entretanto Averigüe quién mató a los míos Eso es todo Señor Crispin Vale Ah, vale Que no veía el cuadrado Y digo ¿Qué me estás contando? Sí, sí Si yo tengo Señor Queen Lamento no poder quedarme ¿Le gusta el espectáculo? Este tío es un loco ¿Cuál es el que arriba o el de ahí abajo? Mi socio El señor Irak Un soldado fiel Pero es joven ¿Qué se ve el mirar hacia abajo? Pues altura Y gente Pues yo veo Y poder Iba a decirlo justamente Y poder Ve esto como una subasta Ve dinero La experiencia me ha enseñado A no dejarme manipular Oh No detecto ningún acento La vida me ha enseñado mucho Para llegar a donde estoy Me gustaría jugar al ajedrez Con este señor Tendría que ser interesante Su forma de jugar Lo sé Nos vamos Ven Acércate El tatuaje Es un dispositivo De rastreo subcutáneo Es muy eficaz Para el negocio Puedo interferir La señal Ya estoy interfiriendo Ya está Sí Venga Conguito Bueno, bueno, bueno Que me estás contando Saben que hay algo raro Vas a tener que salir de aquí ya Sí, sí, sí Corre Ven conmigo No, no dejaré a mí Estoy por cargármelo Ojo Enviaré ayuda Ah, que no tengo armas Muy bien Es verdad Bueno, como dije Ahí va Vale, vale Eso me lo puedo cargar Así que nada No hay nadie por ahí Incapacitada Venga, pilla Calvito A ver Eso está al máximo Vale Podemos hacer algo Vale, sí Es que no tengo nada Madre mía Entonces ¿Para qué hay cosas ahí? Pero bueno Vamos al sótano Registro sonoro De interferencia Y aquí vemos al señor Queen Lucky La décima en diez años Y esta vez es sobre todo Madre mía A ver si así suben los precios Eso espero La seguridad ha salido cara La seguridad no le gusta la mercancía nacional Es demasiado arriesgado para ellos Bien, tengo que salir rápido A mí la verdad es que me da igual de dónde venga el producto Bueno, tiene gustos particulares Se ha quejado ya bastante durante años Al final tengo que atender sus deseos O perderé a los clientes O lo que es peor mi reputación Muy bien Pues nada Podemos reproducirlo otra vez Pero va a ser que no No tenemos nada de armas O ya sí Nada Tampoco le hemos robado el nota, ¿no? Venga, hombre chaval A ver A ver Ah, amigo mío Sí se le puede quitar el arma Solamente que esta arma Hace bastante ruidito, ¿no? ¿Podemos ir por aquí arriba o algo? No, no Se ve que no Se ve que no Podemos cubrirnos por aquí No podemos ir Ah, mira, por aquí sí podríamos ir ¿Sería interesante? Pues no lo sé Primero vamos a ver si por aquí habría alguien Que parece ser que no Vale Y por arriba espero que no me vean, ¿no? Sería algo un poquito Pero bueno Por aquí podemos seguir yendo Y nos lleva a un sitio Donde hay cosas escondidas Pero nada más Nada más Podemos seguir yendo por ahí Pero bueno Una cosa curiosa es que Aquí, por ejemplo Vemos el agua, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo Hacemos así Vemos como Los efectos del agua Mejor dicho Aquí está ahí, chaval Madre mía Es que no lo he visto, chaval Como es negro En la oscuridad Pues se camufla Eres un racista No, en serio Es la verdad Es la verdad Simplemente Ahora podemos subir por aquí Vale Pero Madre mía, madre mía Espérate, cuidado Cuidado, chaval Ten cuidado Porque por aquí parece que viene alguien Vale Mierda No te vayas Vale, pillado Chaval Bien, bien, bien Además que la oscuridad Supuestamente no me verían Madre mía Hay más gente todavía Alcanzar Vale Vamos a ir por ahí ¡Uh! Se ha girado justamente ahora No hay más nadie ¿No? Por aquí vigilando Venga, pilla, chaval Pilla Vale Vamos por aquí Están tranquilos Hay que ir para allá Así que bueno Algo lógico Es ir por aquí Pero ¡Oh! Una puerta Anda Qué casualidad Y unas escaleras Anda Qué casualidad Y ahora aquí hay que tener cuidado Vale Esto No puedo entrar por aquí Recupera las armas Bla, bla, bla Estarán aquí Sí, ¿no? Vale Conseguir Perfecto Y obviamente Nos ponemos Esta ya del tirón Y la recargamos Por si acaso Aquí no podemos entrar Confirmamos Perfecto Pero ahí hay una cámara La cual Vemos aquí Que la señal ¿Dónde está la señal? ¿Cuál es la señal? No veo la señal Da igual Aquí está la señal Vale Pues ya está Aunque no veía la señal Ah, mira por dónde se metía la señal Chaval Pues claro que no la veía Y encima blanca Pero bueno Vamos por aquí Y por aquí se puede ir ¡No! Bueno Pero ¿y esto? O sea ¿Esto es del juego O lo he hecho yo mal? Madre mía Mira Qué guapada Sí, yo creo que Bueno Explotar Vale Y vámonos por aquí Que nos estaban disparando Por el otro lado Vale No vemos ahora mismo a gente Vale Sí vemos a gente No, no, no Madre mía Chaval A punto me matan ¿Eh, loco? A punto me matan Madre mía Madre mía Pero si me están dando también ¡Uh! Vale, pues nada Nosotros nos escondemos aquí Y ya está Vale A ver Supongo que habrá que ir por aquí Pero bueno Vamos a buscar Lo más importante Bueno Venga, vamos a ir Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Soy tonto Soy tonto Nada, soy tonto No lo siente Madre mía, chaval Madre mía Que si soy tonto No lo siente Desbloquear Vale, ya hemos desbloqueado algo Que va No sé hasta dónde va Va hasta ahí O que sí va hasta ahí Estos Van a pillar ahora mismo Vale Tiro en la cabeza 40 puntos Pues resulta Que si disparo en la cabeza Me dan más puntos Que Inmovilizándolos Por aquí Vendrán Bueno, pues no sé Cómo me han matado La verdad Pero Lo bueno de esto Es que ya sabemos Que el chaval ese Iba a venir por aquí Por lo tonto Podemos hacer una cosita Que es matarlo Con Con esto Además nos da más puntos Si lo matamos Me cago en todo Y por qué ahora no viene Y ese chaval de arriba Me tiene manía Aunque 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 Vale, perfecto Se ha caído Se ha caído Este va a pillar también Vas a pillar en cuanto Te asomes un poco más Para allá Perfecto Y así Pues no hacemos Que la gente Se percate ¿No? Perfecto Y desde esta distancia Pues obviamente No me ven Tan cómodamente Yeah Vale Vemos ahí Una cámara Así que la utilizamos Aquí podríamos Reventar Que no me viene bien Me vendría bien Explotar Mira aquí vemos Más gente Distraer Podemos distraerlo Cámara Vale Podemos explotar eso Y hay que salir Por ahí Por aquí hay más gente Bueno Aquí hay otra cámara Que creo que lo supongo Será ir por arriba Será algo Vale, vale Podemos explotar eso Y ese pilla Y además Nadie se ha percatado O vale Vale, vale, vale No ha pasado nada Bueno, bueno, bueno Más gente o qué Vale Vale, uno menos Se me está acabando Ojo Se me está acabando esto Pero si nos tomamos esto Pues ya no pasa nada O sea, las pastillitas Están Tranqui Otro menos Que lo que hace Es Mira, allí tenemos Uno arriba Ahí arriba Que lo he visto Que, por cierto Podemos explotar Aunque Vale, nada No ha pasado nada Allí tenemos más gente Madre mía, chaval Con la locura De esto Vale Simplemente ha explotado La madre mía Chaval Más gente ahí Esto una cámara Y por aquí había una cámara ¿No? Sí Perfecto Vale, ahí vemos Más gente Que no lo localiza Chaval Vale, creo que vamos a tener Que movernos Ahí está Y vamos a movernos Mejor aquí Perfecto Nada No ha sido nada Amigo mío Vale Perfecto Y Perfecto El de allí Nos tiene manía Y Nada Seguimos Me cago en todo Me he quedado sin balas Y Vamos a tomarnos Otra pastillita De esta Ya que Están bastante bien Bueno Un punto de habilidad Ahí Porque se gasta Vale Y se mueve Chaval Vale Perfecto No le he dado en la cabeza Pero lo hemos neutralizado Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí vemos otra cámara Vamos a ir Hasta ahí Y hasta ahí Vemos que está ahí El nota Pero va a morir O no Vale Perfecto Vale Mientras tanto Pues se recargará Todo Todo No sé Toda la estamina No sé cómo llamarlo La verdad Lo de la cámara lenta No sé cómo llamarlo Pero bueno Creo que ya está todo Más o menos bien hecho ¿No? Porque no vemos por ahí a nadie Y además tampoco tenemos ninguna Ninguna cámara Para ver si hay alguien Así que me la voy a jugar un poquito Pero bueno Lo que hay Vale Mira Podemos explotar más cosas Es que no sé por qué Siempre creo que me van a venir O algo Vamos a ir por aquí O no Porque no interactúa Así que nada Y Y viene He escuchado coches O algo Para mi gusto Este es el mejor sitio Que ahí abajo Pero bueno Saltemos Ahí hay más gente A la derecha A la derecha Madre mía El chaval El puertaco Aquí está el puertaco Trenota Y el puertaco Vale ¿Dónde estamos? Vale Estamos bien puestos Vale Cámaras Necesito cámaras Ya Vale Ahí tenemos uno Que por cierto Vale Muerto Y Tenemos que tomarnos Otra Vale Ya la tenemos Y cámara Perfecto Aquí tenemos Desactivar refuerzos Importante Explotar Importante Explotar Importante ¿No muere? Madre mía Chaval Que no moría Vale ¿Y el otro Dónde está? Vale Está por allí Ahí Ahí abajo Justamente Además Explotar Madre mía Hasta luego el puertaco Y Parece que ya no Quedan muchos Sí Queda otro Por ahí Así que vamos a Me cago en todo Que la he cagado ahí Explotar Vale Guay Y a ver si bajamos La grúa A ver si muere A ver si se ha asustado Nada No va a morir Me cago en todo Bueno no pasa nada Tenemos aquí otra cámara Que aquí no hay nada Pero bueno Vámonos A la otra Porque he visto ahí arriba Gente Por aquí Mira aquí hay uno Que va a pillar En brevas En brevas Pum Y se convirtió en Chocapic Así que guay Ah mira Aquí tenemos a otro Que también va a pillar Rápidamente No Me cago en todo Bueno pues nada Muere Ya está Que Que Quien me ha visto Tío Quien me ha visto Ay Perfecto Madre mía En serio Más Más gente Desactivar refuerzos Antes de nada Y Este grandullón Interferir Ah no 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 La he cagado Bueno pues vamos a Voy a mirar ahí Pum Pillaste Pum Pillaste No tengo nada Voy a otro lado Espero En serio Espero que Que no me vean Porque ahora me pueden matar Perfectamente Yo aquí no veo un pijo Voy a mirar por ahí Y en cuanto En cuanto venga para acá Pues Tachán Madre mía Chaval A puntito Yo creía que se le podía Hacer algo En plan No sé En plan O sea con el círculo Y demás Pero Obviamente Hemos comprobado Que no Seguimos teniendo balas Importante Mira por aquí se puede ir No No se podría haber ido Por aquí Bueno Vamos a investigar Por arriba A ver que es lo Que hay Que por cierto Parece que hay alguien Aunque está un poco lejos Eh Antes de nada Aquí hay algo Es que puede haber algo importante No No sé Cosas de audio Y demás Así que nada Seguimos por aquí Tan tranquilamente Y de aquí A aquí Cubrimos Y bueno Creo que lo suyo Sería cubrirnos Por aquí Por aquí Y allí vemos un franco No lo veo todavía Pero veo el láser Y ya lo he visto Eso creo que es un franco Perfecto No Bueno Me he quedado sin Estamina de esa rara Vale El otro está por aquí Si no hay más gente Claro 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 está Vamos a ir por aquí Que somos los más guays Y a ver Dónde está Tío Vamos a intentar Hacer que venga Para allá Porque la verdad No lo veo Y no tengo ganas De bajar Pero bueno Eh Ahí está No tienes nada Esto es lo que tienes La muerte Aunque nos lo hemos matado Creo Incapacitar 80 Ahora 80 Y antes menos Vale Vamos a abrir esto Que no hay nada Protector Vale Es que ya me lo he cargado A todos Es que soy un crack Soy un crack De panini Chaval Pero bueno Vámonos por aquí Mira aquí hay más cositas Que por cierto Podríamos crear Y aprovechar Las cosas Que nos encontramos Vale Porque a lo mejor Ahora Ah pues no Esto es munición Chaval Pues nada Por aquí nada Por aquí nada Bla 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 Pim pam Pim pam Pim pam Y Al máximo todo Esto está todo al máximo Me da un coraje De que haya cosas al máximo Y luego A ver esto No lo puedo Pues nada Todo al máximo Así soy yo Todo al máximo Vale pues habrá que bajar Aunque vamos a terminar De echarle el vistazo Mira por ahí hay Alguien importante Vale que no podemos Verlo por aquí Pero por aquí sí Madre mía Hackear Hackear Que no hace falta Tenía 12.000 13.000 Mejor dicho Y Y Vamos a meternos Otra vez dentro Huye de la zona Vale Bla 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 Interferir comunicaciones Pero no No es el momento No es Vodafone Así que nada Vamos a ir por aquí A ver si hay otra puerta Que creo yo que no Y lo suyo va a ser bajar Y no por la escalera La musiquita está guapa La verdad Me gusta Me gusta la musiquita Incluso podríamos ir por aquí A ver si a la derecha Se está produciendo Un gran tiroteo En el barro De Brandon ¿En serio tú eres tonto Llamando? Bueno Huye de la zona Pero si yo lo que quiero Es cargarme a todos La policía encontrará A las chicas Y las pondrá a salvo ¿Alguno de los postores? Si se nos escapa alguno Al final acabará En mis manos Se carga colega Muerto ya está Perfecto 150 Ese tronco está Donde tú no estás Tu vas a pillar ahora Y encima te hago esto Toma Pillaste Ahora ya podríamos Salir de aquí Huir de la zona ¿No? Como bien Vamos a explotar esto ¿Por qué no? Y como vemos Aquí no hay más Nadie Así que nada Vamos a salir ¿Qué pasa colega? A punto te mato Pero bueno No pasa nada Vamos a salir por aquí Ya que creo que es el punto Más rápido Diría yo que sí Tubería de vapor Bla 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 Pim pam Mira que guapa la tubería Por cierto Ya hemos Ya hemos salido del Del puntito y demás Y ahí tenemos Alguien importante Tráfico de personas Investiga los maletines Sospechosos Que hay por la ciudad Y encuentra y hackea A los compradores Sospechosos Ve a apartamento Y bla 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 Esto lo podéis leer vosotros A estos tipos Y los pasaré por el analizador Así podré revelar Lo que han hecho aquí Y desmontar Todo este tinglado Señor Pierce Jack se ha ido Estoy muy preocupada Iba a llamar a la policía Pero quería llamarle antes No pasa nada A veces lo hace Está estresado Le gusta Subirse al tren Tranquila Puedo encontrarlo Por favor Muy bien Cuando sepa algo Deberíamos avisar A la policía Si no lo encuentra Todo irá bien En serio Me preocupaba Que Jack se hiciera esto No se puede estar quieto Hay mucho de su tío En él Cierto, ¿no? Puede buscar a su madre Pues puede ser A ver Rastreando la señal O algo Ahí está Ahí está Pues nada Habría que ir a por él Pero Resulta que Que se nos acaba El tiempo ¿No? Y ya llevamos Bastante tiempo Esta música parece Bastante guapa La que está sonando Y bastante épica La verdad Ah mira Socorro He intentado encontrar Mamá Hay unos hombres armados Tengo miedo Pero de dónde estás Colega Aunque yo ya lo sé Escóndete Jack Ya voy Muy bien Pues creo que Lo vamos a dejar aquí Bastante Guay Bastante interesante A ver si aguantará A lo mejor lo matan Y da un giro dramático A la historia Pero bueno No se sabe nada De momento Así que Nada Espero como siempre Que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Deja el móvil Ya Hombre Bien Así que No se sabe nada